Si te gusta tener una buena salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que así siempre recibas todos nuestros consejos de salud natural. La cenoría es una de las hortalizas más cultivadas en todo el mundo. Sus raíces tiernas y frescas tienen un sabor dulzón. A nivel nutricional se trata del vegetal más rico en betacarotenos, un puesto que le da su color anaranjado y que una vez dentro del organismo se transforma en vitamina A. También aporta vitaminas E, B y potasio. Sigue mirando este video para conocer todos los beneficios que tienen para tu salud cuando los incorpores en tu dieta. A continuación pasaremos a conocer los mejores beneficios de la cenoría para nuestra salud. Y sin más preámbulos, empecemos. Empecemos. Número 1. Aumente el apetito. Gracias a esta propiedad resulta muy útil para quienes padecen trastornos alimentarios como la anorexia. Para aprovechar este beneficio se le puede comer cruda, rallada y con un poquito de jugo de limón. Número 2. Reserva tu vista. La vitamina A presente en la zanahoria protege la retina y previene la aparición de cataratas. Además, es especialmente útil para mejorar la visión nocturna. Antes de continuar, no olvides de compartir el video para que si tus amigos y familiares también conozcan esto, les puede servir de mucho. Número 3. Vigoriza la mente. La zanahoria es una excelente para vigorizar la mente. Cansada, al mismo tiempo funciona como restauradora de los nervios. Esto se debe a su alto contenido de fósforo y potasio. Número 4. Cuida de tu sistema digestivo. Por su alto contenido de fibra, la zanahoria funciona como un suave laxante natural que te ayudará a combatir el estreñimiento. También es un buen vegetal para consumir ante una intoxicación, ya que aliviará los dolores de estómago y las molestias al mismo tiempo. Número 5. Por poseer sales minerales tales como sodio, cloro, potasio, es buena para reducir la acidez. Número 5. Es diurética. Gracias a su alto contenido de agua, la zanahoria funciona como diurético. Esta propiedad hace que sea bueno consumirlas en caso de retención de líquidos. Al mismo tiempo, ayudan a disolver los cálculos renales. Número 6. Protege tus dientes. Comer zanahorias crudas. Fortalece las encías. Al masticarlas, favorecerás la circulación sanguínea. Al mismo tiempo, evitarás que las bacterias queden adheridas a los dientes. También estimula la secreción de saliva, que ayuda a hacer una buena digestión. Este vegetal también tiene un notable contenido de flúor, mineral esencial para evitar la aparición de caries y conservar el esmalte de las piezas dentales en buen estado. Número 7. Cuida tu piel. Puedes aplicar zanahorias de manera tópica para curar heridas o quemaduras, especialmente aquellas ocasionadas por el sol. También puedes usarla sobre el rostro para prevenir la aparición de arrugas. Al mismo tiempo, por su capacidad de nutrir la piel y absorber las impurezas, es excelente para tratar el acné. Número 8. Fortalece las uñas y el cabello. Al incorporar este vegetal en tu dieta, notarás que tu cabello se vuelve más brilloso y tus uñas se fortalecen. Esto se debe a su alto contenido de vitamina A. Número 9. Ayuda a prevenir el cáncer. En el informe World Cancer Report 2014, la Organización Mundial de la Salud destacó a la zanahoria como uno de los alimentos compropiados para prevenir algunos tipos de cáncer, gracias a su contenido de carotenoides. Ideal para incorporarla en la dieta. Ideas para incorporarla en la dieta. En la cocina, las zanahorias son utilizadas para preparar una variedad de platos, desde sopas y guisos hasta jugos. Se le puede consumir de muy diversas maneras, crudas, cocidas, fritas y a vapor o ralladas. Sin embargo, debes considerar que si bien el beta caroteno resiste el calor de la cocción, se oxida fácilmente al estar en contacto con el oxígeno del aire. Para que aprovechar todos los nutrientes de este vegetal, es importante comer justo después de prepararlo. Antes de consumirlas, debes limpiarlas muy bien. Al hacer esto, ten en cuenta que es mejor rasparlas que pelarlas. Esto se debe a que la mayor parte de las vitaminas se encuentra en su piel. 1. Croquetas de zanahoria 2. Budín de mijo y zanahoria 3. Licuado de zanahoria Si llegaste hasta esta parte del video, déjame un comentario con el emoji del corazón para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y rápidamente te responderemos. Comparte este video porque hay muchas personas que necesitan saber esto. Subimos videos todos los días. Si quieres recibir más consejos, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que no te los pierdas. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame un comentario con el emoji de una carita feliz para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y rápidamente te responderemos. Comparte este video porque hay muchas personas que necesitan saber esto. Subimos videos durante todos los días de la semana. Si quieres recibir más consejos, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que no te los pierdas. ¡Suscríbete a nuestro canal!